Bienvenidos a un nuevo episodio de God of War Ascension Estamos aquí con Kratos en las catacumbas de Delfos Y... no sé qué vamos a hacer, esto que ves, qué pasa Esta puerta no se puede abrir, ya se abrirá Si buscas la verdad, las almas de Hades te podrán ayudar Vale, el último poder que vamos a conseguir, lo vamos a conseguir ya, sí, nada más empezar El de Hades Almo de Hades, libera las almas del inframundo en tu beneficio Si vaporizas a los enemigos, consigues orbes verdes Anda, hola Ya tenemos otra vez a esto, lo de las lanzas, tío, qué pesados son, de verdad Vale Me gusta ese combo Agárralo, agárralo ¿Pero eso qué es? Se ha bugueado, tío ¿A dónde no agarraba? Se ha bugueado tela ¿Tengo para mejorar esto o algo? Deja de mejorar esto, anda Eh... B500, sí, deja de mejorarlo, anda Deja de mejorarlo porque es que puedo hacer pocos ataques con esto Vale, por lo menos puedo hacer uno más Y este son dos mil orbes, no tengo A ver, a ver, a ver ¿Qué ataque es? Hostia, lanza como... Espera, como que lanza almas, ¿no? O algo así, como una onda Vale, quería chocarlo con el otro, pero no, no he chocado con el otro A ver, te matalo ¡No, va, 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 va Otro fuera Vale Falta Llego el escudo, eh Escudo de arma con el escudo Ojo que... Creo que no me voy a poner en 100, pero porque no llego, eh Porque no hay enemigos Se me ha roto el combo ahí, no me preguntéis por qué Porque... Llevaba tiempo de sobra Se ha roto el combo por la cara Bueno Tenemos aquí lo del alma Eh... Venga, vamos a subir los niños más Y le ponemos el ataque de ira Vale, ejército de Hades Ok Y nada Pues ya tenemos como mínimo todas al 3 Eh... Ya iremos subiendo Nos quedan todavía 3 armas más por ver Pero yo creo que ya No serán armas No serán elementos De los dioses Sino que serán Almas diferentes ¿Me estás enseñando eso? Estoy viendo aquí unas escaleras Eh... ¿Y esta? Iba a decir Es tan simple como... ¿Y qué ha pasado ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que ataca a distancia! ¡Joder! Estaba saliendo fuego del suelo No sabía si era yo Con las espadas Si era este que me estaba atacando Pereza absoluta ¿Dónde se ha metido este? Ah, se ha ido a volar Vale Perfecto Oye, parece como que Eh... Yo No puedo esquivar esa mierda Joder Ataca rapidísimo eso ¿Por qué no me deja atacarle? ¡Me ataca a distancia, tío! No estoy entendiendo el patrón De movimientos de este señor Y encima Y encima no puedo atacarle, tío ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo golpear? Bueno, pues parece que sí Estaba golpeando Pero aguanta demasiado ¡Venga, tú! ¡Qué pesadito con el ataque este! ¡Qué pesadito con el ataque este! ¡No pones lo de las almas, tío! A ver si Vale Venga, va, va, va Con esto ya, ¿no? ¡Tío! Vale, cuando está Así con el fuego Pero... Pero si es que no me está dando Me está dando a través del suelo ¿O cómo? Muerte, muerte ya, anda Vale, muerte de Talos Matar a un Talos de esta forma Te otorga siempre orbes dorados Vale, punto de parte Porque lo dice cuando ha matado al segundo Y no al primero No sé por qué Oye, es que enemigo, ¿no? Más... Más molesto, ¿no? Aguntaba demasiado Y esto que parecía muy simple Bueno, sigue siendo muy simple Pero... Me han aparecido estos enemigos Para molestar Tengo que inventarlo No, no entra más Tampoco hacía falta A ver, esto que es Un memorando del profeta Castor Por la visión divina del oráculo de Leteia Todos los sacerdotes y sacerdotisas de Delfo Se deben presentar ante el profeta Para recibir nuevas tareas Muy bien Tengo esto En el otro lado que hay No hay otra estatua de estas Que no sé qué es No sé si por las escaleras se puede subir ¿Esta puerta qué? Cerrada No sé si se puede seguir subiendo por las escaleras Bueno, vamos a quedar sin saberlo Las tumbas de los antiguos oráculos Descanso eterno para aquellos que han visto con los ojos de la verdad Que su única visión sea ahora la paz de Leteia Vale Uf, zona de muchísimos pinchos, eh Zona de morirse, eh ¿Y qué hago yo aquí? Vale Rápido, rápido, rápido ¿Qué, qué, qué, qué? No llegaba, no llegaba, no llegaba saltando Lo vemos otra vez No, es que no lo estoy pillando, eh Es que no 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 Simplemente no Vamos a ver ¿Abres esto? Sí ¿Abres esto? Muy bien Nos movemos por aquí Venga Rápidamente Más rápido que puedo Un Kratos no va más rápido, vaya Uf, vale Vale Uf He llegado por poco, eh Por muy poco Vale, ya lo supongo que Tenemos que activar esto otra vez Y algo pasará ¿Por qué esto se viene abajo, tío? ¿Por qué? Dime que me has hecho un punto de control aquí Estaba esperando para ver qué es lo que tenía que hacer Porque no estaba viendo claro por dónde ¿En serio? Es que no estaba viendo por dónde tenía que subir Ya, 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 ya Vale Hasta aquí llegamos Maravilloso Eh Y ahora ¿Por dónde tengo que ir? Porque es que no lo he visto antes Vale, derecho Ah, vale Vale Vale, 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 vale Que no No veía que por esa rampa pudiese subir Pero sí, sí Hemos subido Vale Ahora hay que pillar esto Se viene abajo al suelo Vale De primero voy a matar Voy a matar a los vistos estos Y ahora vamos a ver Es por abajo, ¿no? Porque las puertas estas no se van Parece que Ah, que de repente esto se abre Ah, por ahora es de magia Vale Uf, no entiendo nada Es un poco paranoia todo esto, ¿eh? El humo verde este Un poquito paranoia, ¿eh? Un poquito bastante Vamos a pillar esto Voy a pillar magia, creo ¿Verdad, no? Queda Voy a pillar magia Y esto está cerrado Pero no entiendo nada Llevamos esto Y me caigo Hostias Está gracioso Lo del humito verde, ¿eh? Está gracioso esto, ¿eh? Lo de alterar la realidad Está gracioso, sí Vamos a esperar a que se reponga Y otra vez activamos esto Vale Vale, hemos pasado No he cogido los cofres Pero bueno, me he cogido igual ¡Verdad, qué divertido! ¡Se van a salir Trocciendo sus amigos! Agarra esta, agarra este Mátalo Fuera 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 Y este también Aguantan poco estos enemigos Algo bueno tenían que correr, ¿no? Vale, lo de que se metan bajo tierra Eso ya me gusta menos, ¿eh? Pero mira Esa mano que sale de ales Está guapa, ¿eh? Ah, vale Que puedo agarrar Hostia Que puedo agarrar a los enemigos Están en el suelo Sí, sí, sí Eso me gusta, ¿eh? Eh, vamos a ver Eh, estáis pesaditos, ¿eh? Con las Con las cuchillas y las mierdas, ¿eh? Estáis pesaditos Puedo agarrar a las mierdas estos, tío Porque lo de antes aguantaban tan poco Y estos se están aguantando tanto Vale, ¿hay alguna aplicación para esto? Ah, que esos son como Son como clones, ¿no? O algo así Por eso aguantó tan poco Por eso no me aguantó tan poco Porque son como clones O algo así Sí Son nobles Muy bien, tenemos un reloj de arena O muy relacionado con el tiempo, ¿no? Y con alterar el tiempo Y la realidad y todo Esto me lo cargo Y ahora estoy viendo puertas a la izquierda Estoy viendo puertas a la derecha Y estoy viendo el reloj de arena aquí Necesito bajar el reloj de arena Hasta ahí parece que... Hasta ahí parece que llegamos, ¿no? Bueno, golpeando esto así por la cara No va a ser Vamos a investigar la habitación A ver ¿Esto qué es? Recipiente de la niblina sagrada No hay fuego en este brasero Sin fuego la niblina sagrada No aparecerá Si me meto fuego yo aquí No, esto el fuego no sirve que yo le meta juego Estoy perdiendo algo, ¿eh? No, es que no veo nada, ¿eh? Lo único que veo es esto Y esto no se puede interactuar con ello A la izquierda ni nada tampoco Aquí de hecho el hueco está vacío Y tenemos una puerta aquí Cerrada Y otra puerta en el otro lado También cerrada Aquí por el reloj no puedo escalar por ninguna parte Ni por el reloj Ni por quienes sostienen el reloj No estoy entendiendo nada Pero así os lo digo, ¿eh? Tengo que poder hacer algo con esto Fuego Oye, llevo las espadas de fuego No sé qué más fuego quieres Os juro que no me estoy enterando de nada Esto está Fuego ese de ahí arriba ¡Ah! 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 Pero, ¿y llego yo a abrir... ¿Llego yo a alguna de las puertas con esto? ¡Ah! Parece que la de la derecha se ha quedado abierta No había visto eso, tío Me toque a ver ¡Ah! ¿Ves? Ya aquí estamos hablando de otra cosa Eh... Probablemente voy a tener que ir por ahí Para romper esa puerta Muy probablemente Vale, eso se queda ahí casi roto Para la plataforma esta Aquí me estás enseñando algo Que no sé muy bien el qué Antes de ir por allí Que creo que puedo romper la puerta y tal A ver esto Muy bien Tiro esto abajo ¿Y qué? ¿Me puedo subir yo aquí? Sí Y ahí puedo subir Pero no me están dejando de subir arriba Vale Vale Me estoy intentando balancear Vale Me estaba intentando balancear con el objetivo de llegar hasta ahí Pero espérate Voy a abrir la puerta Esto es solo... Bueno Lo voy a coger No, no es algo imprescindible Pero bueno Sí Puede ser una mejora Hola Me lo llevo Repito No era algo imprescindible Pero bueno Me lo llevo Tenía yo ahí La curiosidad Vale Sabemos ahora por dónde es Sabemos que es aquí arriba Vale Hostias Joder Qué rápido se ha movido esa mierda Tengo una pregunta ¿No habrá que golpear al reloj? No, no, no Es imposible No te da tiempo Iba a decir ¿No habrá que golpear al reloj mientras está activo? No, no, no Es imposible ¿Veis? Es que te quedas ahí clavado Por eso antes Me he movido Vale Ah, pero yo Ah, pero es que si yo me quito de ahí Vale, vale, vale Aquí habrá que buscar algo Para poner encima del reloj Completo de la estrella Un collar que brilla con los poderes De la profecía que se transmitió A todos los oráculos de elfo O se acaba el juego Por lo que hicieron esto ¿Qué tal? Sí Aquí hay una puerta Que probablemente No se puede abrir Probablemente Una puerta que no se puede abrir Pero quizá parando el tiempo Y tal Si se puede Llego parando el tiempo Llego parando el tiempo Porque El color este verde Siempre se ha asociado al tiempo A parar el tiempo Y tal Aquí no sé si está parando el tiempo Realmente está alterando También un poco la realidad Alete Al oráculo de Delfos Con el amuleto de Uroboros Y la neblina sagrada de Delfos El oráculo nos guía con la verdad Y la sabiduría divina Muy bien Aquí hay otra puerta A la cual Tampoco se puede abrir Veo una palanca Activamos la palanca Oh, mira La palanca es para la puerta Eso baja ¿Y esto nos está llevando A la sala de antes? Sí, sí ¿Y esto nos está llevando A la sala de antes? Voy a coger esto Que no sé por qué no lo cogí Bueno, si no en la sala de antes Al menos es una muy parecida Pero aquí activamos nosotros Una palanca Y nos movimos, creo ¿No? Me quiere sonar Esto Sigue siendo la puerta cerrada Pero si yo cojo esto Puedo romper la puerta hasta ahí De hecho Debo romper la puerta hasta ahí Eso se cae Lo de enseñarme Cómo se cae eso No sé No sé qué función tiene Vale, yo no sé dónde Me acabo de meter Ah, vale, vale, vale Salido en la sala del reloj Vale, supongo que yo Esto lo tengo que activar Para algo Y subirme al reloj ¿No? Y yo activo esto Y me subo al reloj ¿Qué? Pues aquí llegó el reloj No rompe el reloj Ni nada A ver dónde está el truco A ver dónde está el truco Porque yo no No estoy viendo Eh... Mira La estatua de este señor No... No sé tampoco Qué relevancia tiene Esto se cae Ah, y de repente Yo me tiro por aquí Y aparecen enemigos Pero ¿y esto a qué viene? Tío, aquí estoy ya Tío, suelta el escudito ¿No? Suelta el escudito ya Suelta el escudito ya Venga Estos enemigos Sinceramente no saqué bien Pero ¿con qué te estás cubriendo? ¿Con las manos te estás cubriendo De mis espadas del caos? ¿Te has cubrido con las manos? ¿En serio? ¿Pero de qué vas tú? Lo de bajarme la escalera Permite que yo libere la estatua Para hacer otra cosa Ahora bien ¿El qué? ¿Por qué está donde lleva? No, yo creo que esto ya es demasiado atrás Esto ya no tiene nada que ver Con lo que estamos haciendo ahora Pero bueno La estatua queda ahí Libre No sé con qué objetivo ¿Esto que dije yo Igual sube más? Claro, no sube más No sube más Pues Supongo que Tendré que activar esto Me voy Si yo aquí me puedo poner Todo lo que me dé la gana Ah Hostia, espérate Bueno, igual me tengo que tirar aquí Y ya está Igual me tengo que tirar ahí Y ya está Me tiro ahí Y a lo mejor hay algo abierto Puede ser, ¿no? Puede ser Puede ser No sé si es Pero puede ser Porque claro Ese Esto que pillo aquí Está más cerca que Que el otro Porque aquí es Activamos Lo subimos al reloj En principio el reloj Se queda activo Y me puedo tirar abajo Vamos Pero esto que es, tío No sé No se ha mantenido Porque antes sí se había mantenido Y ahora no Porque no ha terminado de bajar Puede ser No sé Se ve como se Me está tocando los huevos esto Me está tocando los huevos Este puzzle Tendría que haber salido ya de aquí Esto no es tan largo No puede ser tan largo Vale Vale Saltamos otra vez al otro lado Vale Pero es que A ver Parecía como que había algo ahí Igual no es así Es que Ojo lo tengo muy claro Estoy tirando esta Por Por tirar un poco Vale Ahí sí parece que ha encajado ahora Pero Oye Me estás tocando a mí los huevos ¿Eh? Buah Espérate que se me ha acabado de ocurrir una Ostias No os he dicho Baja la escalera La estatua Vale Ya sé cómo es Oh Oh Fumada Oh va Hay que subir la estatua Hay que subir la estatua Y hay que poner la estatua aquí Vamos Lo que pensábamos desde el principio Que para que esto se quede fijo Hay que ponerla encima Pues eso Yo sé cómo se hace No me dejas saltar aquí Esto se hace Y por eso me ha aparecido enemigos abajo Esto se hace poniendo esto aquí No me jodas No me jodas Que no se acabe el tiempo Joder no pasa nada Se ha acabado el tiempo Vale Pero ya está ¿no? Ya tenemos claro lo que hay que hacer ¿no? Lo tenemos clarísimo Por eso no he aparecido enemigos abajo Me voy a quedar aquí subido ¿Para qué voy a coger las escaleras? Si esto va a subir ahora Vale Lo que sí voy a hacer es empujarlo Y no tirar de él Porque si lo empujas parece que va más rápido Me parece no Va más rápido Vale Espérate Esto ahora ¿dónde hay que subirlo? Porque estoy viendo que por aquí no sube ¿Por el otro lado de las escaleras también? Es que parece que está hecho para tirarlo por aquí Vamos a ver Si no pudiese tirarlo por aquí Si no pudiese tirarlo por aquí No lo tiraría por aquí Si no se pudiese tirar por aquí No lo tiraría por aquí Vale Espérate que es más difícil De lo que yo pensaba Y ahora esto ¿Dónde tengo que subirlo? Si aquí me estás intentando enseñar Dónde hay que subirlo Si parece como que hay que chocarlo Pero no me queda claro Me has enseñado que eso tiene un golpe Vale Si Eso me ha quedado a mi clarísimo Pero ¿y dónde meto esto? Esto está aquí para algo Por aquí no puedo subirlo Por aquí no puedo subirlo Sinceramente no sé dónde quiero que meta esto Esto abría una puerta Pero yo creo que esto La puerta esta no tiene nada que ver Me está reventando la cabeza esto Me está reventando mucho la cabeza ¿Esto qué es? Un memorando del profeta Castro La lácula de Teo ya está teniendo visiones divinas Y no debe ser molestada Todos los buscadores y sus ofrendas deben presentarse Solo ante el profeta El profeta y el no sé qué Y la estatua esta que se rompe Y no sé dónde voy a darla Aquí parece como si encajase Vale Esto ya va para subir más rápido Y desde ahí Si rompe el reloj Wow Tremendo puzzle La cámara del oráculo Sí, sí, sí La cámara del oráculo Haz tus ofrendas a Aleceia Decidiremos si son dignas a nuestro albedrío No traigo nada ¿Pretendes obtener audiencia con el oráculo Y no traes ninguna ofrenda? Osado Estúpido Más osado Aunque Debes de tener un buen motivo Para buscar al oráculo Con semejante marca Regresa cuando traigas Un sacrificio adecuado He venido a ver al oráculo Y eso Pienso hacer Me hubiera gustado Escuchar tu historia, guerrero Es una pena Que no entres en razón Eliminadlo Bueno Ya veremos si me elimináis Hay que cambiar de tratante de esclavos Hostias ¿Eso qué es? ¿De repente le ha rejuvenecido la cara? No toleraremos tu insolencia No la verás Uf, qué asco Vale, pues Iba a dejarlo aquí Pero venga, seguimos 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 y vamos a reventar a este ¿No? A este A esto Lo que sea este Ser Deseo de ver al oráculo Acabará con tu vida Bueno, ya veremos Ya veremos Vale ¿Qué? ¿Qué? Necio, arrogante Es necio, arrogante Ha muerto Pero no sé muy bien Por qué ha muerto No se ha agarrado A ningún sitio Creo que he hecho Un salto lógico Hostias otra vez Qué pereza me da Cuando tienes que repetir Cosas que has hecho Y que son fáciles ¿Sabes? Porque esto primero Es fácil Es ir saltando plataformas Así, ya está No pararemos Hasta que mueras Eso lo dicen todos A Kratos Y al final Acaban todos muertos Y Kratos vivo ¿Veis? Este salto Que acabo de hacer Es el mismo que he echado antes ¿Por qué antes ha muerto? Bueno, buena pregunta ¿Vale? ¡Mierda! Vamos a ver Si el de saltar es la X Y cada vez que tenemos Una animación de salto Me pones la X Porque ahora me pones un cuadrado Pues me la he comido Me la he comido Porque le he dado la X No puedo creer Bueno Hoy va a ser el episodio eterno El episodio eterno Y a repetir todo esto Que lo he hecho bien Lo he hecho bien La primera también No sé por qué La primera no se ha enganchado He hecho bien La segunda Y es verdad que me he equivocado Con el botón Porque pensaba Iba a ponerme otra vez la X Y no Esto es cuadrado Esto es maravilloso Ya sé que él gana Déjamelo a mí Yo me encargaré A ver Venga, todo Uf Ya si no me agarro ¿Veis? Salto X Salto X Salto X Salto Triángulo ¿Veis? Esta es la que me la La que me la he liado antes Bueno, ya veremos Está cerca Estamos cerca De ver al oráculo Es muy persistente ¿Verdad? Su persistencia Lo llevará A la muerte Uf Que asco Uf Me da como Sí, me da como Bastante asco Sí Bueno Vamos a dejar aquí Vale, llevamos ya más de 35 minutos 36 para ser exactos Lo dejamos aquí Y seguimos en el próximo episodio de God of War Hasta la próxima Chao Game over 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 ¡Gracias!